...y el trabajo de equipo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por favor, despeje la cancha, así podemos observar toda la muestra. Por favor, despeje la cancha, los papás y los alumnos, así podemos observar toda la muestra. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, yo estaba en frente en el diseño. ¡Vení para acá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!